Muy buenas a todos y a todas Algunos suscriptores me habéis dicho que hable Sobre lo que ocurre con ciertos canales de mi target Enfocados a salir a cámara hablando sobre videojuegos Que han tenido algunos strikes y demás Bueno, vamos a empezar por partes Primero, he estado 6 días sin subir ningún vídeo Cosa que no es normal en mi canal Subo mucho más regularmente Pero bueno, no he podido El caso es que también me ha venido bien Porque he terminado Metro Exus Aquí está, de acuerdo Terminado este juego Y me ha durado unos 46 horas aproximadamente La siguiente semana, la próxima Estará el análisis de este juego Porque tengo muchísimo, creedme, muchísimo De lo que hablar Dicho esto Yo no soy un canal que me centre en polémicas De canales ajenos Y no lo voy a hacer Me habréis visto en más de 600 vídeos Referente a ciertos canales A lo mejor otro vídeo Pero no lo hago, ¿vale? Y quizás esa sea una razón Por la que a día de hoy Nadie he visto que se haya metido Con mi canal Yo las cosas que he visto En algún otro canal Han sido más bien positivas No negativas, ¿de acuerdo? Porque básicamente soy un youtuber Que va a su puta bola Y cuando le digo eso es que Si tengo que enfatizar Lo que es la polémica La enfatizo desde Una noticia, ¿vale? Un hecho que haya ocurrido Pero Bueno Con una perspectiva O sea, quiero decir La polémica como tal No es negativa ¿De acuerdo? Depende de cómo la confrontes Depende de cómo La enfoques Y cómo la dirijas A tu público Y eso también es un tema Interesante para hablar Bueno Hay que tener en cuenta Yo no me voy a centrar aquí en canales Ni voy a hablar de canales Voy a dejar más bien claro Lo que es mi canal Porque es Lo que hay mucha gente Que va entrando nueva Nuevos suscriptores Que os habéis metido Y tengo que aclararlo Mirad Youtube es una parrilla televisiva Es así O sea Hay gente que sigue A canales divulgativos A canales luego también de coña A canales de risa A canales de salseo A canales de todo tipo de cosas Es como si te sientas en la televisión Ya te digo Te empiezas a hacer eso Como si vas al cine Y un día te va a ver Por una película de drama Otro día por una película de comedia Y otro día por una película existencialista ¿Vale? Por decir algo O sea Con esto Lo que quiero decir Es que yo no quiero ir de digno Y decir Oye Es que no entiendo Porque hay gente Que me sigue a mi Y sigue a X canales No para nada Para nada De hecho yo sé Que hay X número de personas No sé en qué grado O sea En cuánto Determinación En cuánto conjunto Pero que siguen Mi canal Y que también siguen Otro tipo de canales Y lo veo perfectamente admisible Porque es así Youtube es una parrilla televisiva ¿Vale? Es un cambio De opiniones De organigramas En diferentes submundos Que son los canales En los que cada persona Quiere a veces ver la opinión De un canal Orientado más Un poco a la risa Otro canal un poco Orientado más A la seriedad Otro canal orientado más Al humor Hay de todo O sea Con esto ya dejo claro ¿Vale? Que a mí no me importa Que haya gente Obviamente Al revés Doy las gracias Toda la gente Que se suscriba a mi canal Toda la gente Que entra nueva Y sinceramente Podéis seguir los canales Que os salga De los cojones ¿Vale? Pero así lo digo O sea Yo no soy nadie ¿Vale? Ni nadie es nadie Para decirle a los canales Que tenéis que seguir Ni no Eso de un lado El lado de la polémica El lado de De lo que De lo que es esta No voy a llamar Discriminación De polémica Pero quiero decir La polémica como tal Sigue siendo Un análisis de opinión En mi canal Hay análisis De videojuegos como tales Profundizando en el videojuego Hay análisis de opinión De situaciones De noticias de actualidad Dentro de la esfera De la boina Del videojuego Que está un poco En la superficie También hago Temas De videojuegos O sea Composiciones propias Antes covers Hablo de Una serie de cosas He hecho colaboraciones O sea En mi canal Dentro de todo Lo que es mi canal También hay Noticias actuales Que van Con un conflicto Que eso puede derivar En una polémica Pero la polémica Dentro del análisis ¿Vale? Dentro del concepto De lo que es Divulgar una opinión No es algo negativo Depende Ya digo Un mismo caso Una misma polémica Por ejemplo El tema de Epic con Metro Exodus Que yo es algo Que he abordado En varios videos Depende de como La confronte Cada canal Como la exponga Como la radicalice Depende de muchas situaciones ¿Vale? Para bueno Pues para darle Más veracidad A una noticia O no Pero nunca Nunca he visto Que un conflicto En el mundo De los videojuegos Sea un problema Ahora bien Esto siempre Lo he criticado Lo que voy a decir Ahora A continuación Si que noto Que a nivel De gente De mi target De gente Que habla de videojuegos Supuestamente ¿No? Si que veo Que se queda Todo un poco Siempre En la superficie ¿Vale? En la superficie O sea digamos Que veo Pocos canales Orientados más Hacia adentro Hacia la caverna Del videojuego ¿No? Hacia el corazón Del videojuego Se queda todo un poco En esa superficie ¿No? En ese paradigma Que confronta A las luchas De compañías Así el directivo O el director De X compañía Ha dicho esto ¿No? Si los micropagos Siempre esto Todo eso ¿No? Que es la superficie Que es muy importante Que yo evidentemente También he tratado En mi canal Tema micropagos Tema DLC Microtransaciones Me he metido Con ciertas comunidades También De público Por cosas O hechos Que han hecho Lo mismo Que también Con compañías O sea Todo eso Lo he hecho Yo también Pero quiero decir Hay Y veo Que hay quizás Otros canales Y ya digo Que esto Oye Que cada uno Haga lo que quiera Obviamente Pero si me da pena Que no haya más canales Que se orienten Más Hacia adentro Hacia el videojuego También No solamente Que traten El tema De la polémica Yo entiendo Que las polémicas Dan más visitas Entiendo que Al final Un canal Se va dando cuenta Lo que tiene más visitas O no Yo por ejemplo En el caso del mío Con los análisis Retro Sobre todo Los análisis Retro Que es con lo que Yo comencé El canal Análisis De diferentes Décadas Análisis Que te da Mucha lástima A día de hoy O por lo menos A mí Si yo hago Yo que sé Un análisis Lo hubiera hecho Del Requiem De Evening Angel A día de hoy Yo que sé O de cualquier otro juego O del FIFA 98 Por decirte algo ¿Vale? O de la Longinidad 2 Cualquiera Te das cuenta De que al final Esos videos No tienen Público No tienen Gente Y todo esto Al final Es un trabajo De elaboración Lo tienes que estudiar Lo tienes que hacer Y claro Y eso entristece ¿No? Entonces Al final Tienes que darte cuenta De lo que tú quieres hacer Porque yo eso siempre lo he tenido O sea Yo Hay por ejemplo Las canciones compuestas por mí Que hago de vez en cuando Sé que no van a ser los videos Que más visitas tienen Pero los hago Porque me sale de los huevos Cuando tengo que hacer un video Hablando De un juego independiente Que sé Que hay muy poca gente Que le va a interesar Lo hago también Porque a mí me interesa subirlo Punto y final ¿Vale? Eso O sea Ese ADN en mi canal Va a seguir y sigue estando Pero para los Juegos retro Es verdad Que tienes que prepararte Mentalmente más Porque tienes que recordar Muchas cosas Que puedes haber olvidado Y todo eso lleva a un trabajo Y si no se recompensa Pues evidentemente Daros cuenta Que esto al final Es una elaboración Y eso Jode Si yo tuviera un canal más grande Y lo haré Y haré pruebas De recuperar análisis antiguos Que obviamente hay algunos Que tengo que hacer sí o sí Porque son para mí Clásicos ¿No? Y los voy a hacer Pero quiero decir Centrarme mucho en ese terreno Iré probando Iré viendo A ver Si tienen público Si hay feedback En esos vídeos O no Porque es una pena Con esto que quiero decir Que hay muchos canales Y hago esta metáfora Que únicamente Están en la superficie ¿Vale? O sea No se centran en el videojuego Y a mí ya me da igual Lo que hagan en esos canales Yo lo que pido Es que a mí me gustaría Que nacieran nuevos canales Nueva sabia nueva Nueva gente Que realmente Se pudieran hacer debates Pero debates Confrontados Pero no personales Que es en lo que acaba Al final todo ¿No? Porque al final Los debates Acaban en A ver quién la tiene más grande Si tú o yo ¿No? Yo creo que para eso Hay otras situaciones en la vida Para comprobar esas cosas No en debates de este tipo Pero bueno Es lo de siempre Es una polémica Uno más uno Dos menos dos Clase de matemáticas Primero de GB Fin Pero simularía en esos debates Más confrontados Entre distancias O diferencias Argumentales Dentro del videojuego ¿Vale? Pero profundizando En el videojuego En el que el conflicto O la crítica O la colaboración Más que varias personas Que opinan lo mismo Sino que hay una confrontación De verdad O sea De gente que opine Cosas diferentes Yo eso sí estaría dispuesto A hacerlo O sea Tener a otro youtuber Que hiciera un video conmigo Pero que estuviera En la opinión Absolutamente contraria A mi opinión Respecto a un videojuego Y que debatiéramos Sobre eso ¿Vale? No entrar en terreno personal En terrenos físicos En terrenos de meterse Si uno físicamente Es de un modo O otro En lo que tú O sea En toda esa mierda ¿Vale? Que realmente Es una gilipolle Yo conozco a todos los canales O mejor dicho Sé como son los canales ¿Vale? Que tienen mi target En hispano Los he visto todos En alguna ocasión ¿Vale? Yo no sigo ningún canal En sí También tengo que decirlo De videojuegos De forma regular No los sigo Porque Por un lado Ya dedico horas a jugar Por otro lado Dedico horas a lo que es este canal Y yo soy una persona Que me gusta No sé Me gusta absorber Muchas otras cosas Veo muchos canales De cosas Bizarras En Youtube ¿No? De temas o cosas De música De cine Que no están expuestas A nivel de venta ¿No? Que son materiales inéditos ¿Vale? También veo Discusiones políticas O sea Todo tipo de canales ¿Vale? No centrados En el videojuego Porque si no Acabo saturado Con tanta cosa ¿No? Me gustan muchas cosas ¿Vale? Entonces Pero bueno Sé El target Sé el perfil De cada Youtuber Dentro de Mi estereotipo De canal En el que sale Hablando a cámara Sobre videojuegos ¿Vale? Entonces Hecho en falta Más gente Que hable de videojuegos De verdad No Hablar de videojuegos No es solo Hablar De De la más B De los cuatro juegos De siempre De toda la vida De los exclusivos De toda la vida De si Sony ahora dice esto Y Xbox dice lo otro De si el director De X cosas No No tíos No Eso yo lo hago también En el canal No Es ir más allá ¿Vale? De ir más allá De batir más cosas Incluso para la gente Que le mole la polémica O lo que sea También se puede generar Una polémica Pero buena Intrigante Interesante Pero de cosas Dentro de lo que es El propio videojuego De lo que es El matiz De lo que es ese nexo Ese foco Ese foco Ese interior Absoluto No es siempre Por las ramas De lo mismo Y tal No sé Ya digo que yo Soy muy realista Y digo que Yo hablo también De temas polémicos Y los temas polémicos A mí O sea Los conflictos Que ocurren dentro Del videojuego también A nivel externo A mí me pone mucho Pero me gusta también Argumentarlo Darme una opinión Obviamente ¿De acuerdo? Y eso no indica Algo malo Ni indigno Ni nada Pero he hecho de menos eso ¿Vale? Entonces como habéis visto He hecho un video En el que no me he referido A ningún canal Y no lo he necesitado Y de paso Lo que he hecho básicamente Es hablar de mi canal ¿Vale? Que ese es el tema ¿No? O sea Yo ya digo A día de hoy No veo gente Que haya hecho ningún video Yo soy un canal pequeño 30.000 suscriptores Pero también es verdad Que he visto canales De esos suscriptores O incluso de menos Meterse ya en trifulcas O sea Si no se ha metido Nadie conmigo de hoy Es porque yo Voy a mi puta bola ¿Vale? Ahora bien Si alguien se mete Y veo que Lo que está diciendo Son gilipolleces Yo no soy una persona Vamos a ver Yo tengo sangre ¿Vale? Tengo esa vemencia Entonces Ya veríamos que pasa Pero yo a día de hoy Es como tiene que ser la cosa Yo voy a mi bola Y Si tengo que contestar A cualquiera Voy a contestar Pero lo voy a hacer Desde la argumentación Ojito Entonces ya digo Es una pena Que esos debates De videojuegos Que faltan en Youtube Porque faltan No estén más centrados Ya digo En una serie de personas Que tengan una opinión Totalmente contraria Pero que se centren En ese videojuego En ese videojuego Que si hay que luchar Si hay que editar Pero sea sobre ese videojuego No Sobre ya digo La persona en sí Porque la persona en sí Es un personaje En Youtube En Youtube Hay mucha gente Que es un personaje Hay mucha gente Que discuten Y luego Si se tomaran unas cañas En cualquier sitio A lo mejor hasta eran amigos Entonces Como todos tenemos pelos En los huevos Hemos follado Y ya tenemos una edad Y lo digo por todo el mundo Pues yo creo Que hay ciertas cosas Que a mi me resultan Infantiles Y un poco naif O sea No me van a vender la moto ¿Vale? Nadie a día de hoy Nadie Ningún Youtuber Me va a vender la moto Mira que yo ya digo Que no estoy en contra de ninguno Y me suba los huevos Que cada uno haga lo que quiera Con su puto canal Eso sí Luego A diferencia de en la vida En la vida Tú puedes comenzar de cero Hacer un reset Pero en los canales Lo que pasa es que eso Se queda grabado En los videos Todo ese pasado A no ser que lo borres Y si lo borras Hay otra gente Que se ha quedado con tu video Se lo ha descargado Y a lo mejor luego lo usa Para lo que sea Hay que ser muy inteligente Muy inteligente Con lo que dices En cada video Para no meterte luego En problemas Y para no arrepentirte Obviamente Cuando ya vas Haciendo más años En un canal Porque eso nos pasa a todos Ya sea Pues a nivel De como te comportabas De lo que te callabas O de como actuabas De lo que sea Pero todo el mundo Se arrepiente mucho De sus inicios En los canales Eh Hay que tener en cuenta Esa visión Del presente Sabiendo que en un futuro Va a ser un pasado Así que Con esto acabo Y opinad Lo que queráis De lo que os dé la gana Y nos vemos En un próximo video Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!